Música Cuanto tiempo anhelando, costumbres extranjeras, copiando sus modales, su música enlatada, juventud que perdemos sin conocer lo nuestro, sin valorar la historia, cultura milenaria. Cantemos todos juntos con la gente bien alta, nuestra cultura andina se mira en el mundo. Cantemos todos juntos con la gente bien alta, nuestra cultura andina se mira en el mundo.